Adriana Delgado y Gabriel Bauduco, ambos conductores y periodistas de formación, aseveran que en su programa El Dedo en la Llaga no se inventan verdades ni se escogen mentiras. Así es como los conductores del Dedo en la Llaga, que se transmite de lunes a viernes de 16 a 17 horas, a través del Heraldo Radio, donde buscan un vínculo íntimo con la audiencia, pero de manera más relajada, sin ser superficial y menos dogmática. Formado en el periodismo, pero no en el periodismo de escritorio, en el periodismo que va y que investiga, que eso es parte fundamental del Dedo en la Llaga. Nosotros no suponemos, o sea, argumentamos en función de la información de ir por la noticia. Y creo que el tono tiene que ver también, es decir, preguntamos lo que hay que preguntar, sí, porque de eso se trata el oficio, pero como estamos arrancando este proyecto, creo que tenemos un tono distinto, un poco más relajado, un poco más ameno, mucho más coloquial en definitiva. Y no por eso superficial, porque eso es importante. Creo que los radioescuchas y las audiencias se cansan de ese tono tan dogmático, porque puedes decir las cosas de muchas maneras, siempre con base en la información, con un buen periodismo, y no de esa seriedad que parece que nadie puede decir no o sí. Así es como los conductores del Dedo en la Llaga, que se transmite de lunes a viernes de 16 a 17 horas a través del Heraldo Radio, donde buscan un vínculo íntimo con la audiencia, pero de manera más relajada, sin ser superficial y menos dogmática. Primero producimos piezas con un carácter narrativo distinto, un poco más literario, si se nos permite la expresión, es decir, que tiene una conexión emocional mucho más fuerte, y después además, por supuesto, que tenemos los días que corresponde relajarse un poco más, cuestiones de dónde ir, cómo disfrutar de la vida, pero además tenemos fundamentalmente política y economía son nuestras cosas fundamentales, como un espacio de diálogo, de debate, no necesariamente de confrontación, creo que es un espacio de análisis concreto, y de exposición de los temas que no están a simple vista.